Estaba fascinado al verla caminar Se removieron mis recuerdos de niñez Cuando en la acera linda estaba ella Jugando a las muñecas, les daba de comer Hola, dije, ¿quieres jugar? Soy el mejor doctor de toda la ciudad Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé Sé que debí dejar de lado Que la razón debía ganar Sé que debí no hacerme caso Sé que debí volver a amar Lo olvidé, lo olvidé Durante el tiempo fue claro, no fue el presentimiento Siempre ocurre, pero no es igual Siempre ocurre, pero no es igual Estoy enamorando, sé que para toda la vida Estoy enamorando, sé que para toda la vida Tres de la mañana Llamé a tu cuarto Disculpe de señorita Me encanta, me gusta, soy sincero La casa está muy tarde Y no puedes descansar Las palabras de tu madre Empiezan a sonar Cuando tú te estés muriendo Por un poco de amor Y hijito sigue adelante Premio Sony en 2018 Para el maestro Pedro Suárez Vertis Pedro Martín, José María Suárez Vertis, Alba Compositor, músico, cantautor Productor, director, escritor Profesor de la banda Arena Hash Desde los 80 Uno de los peruanos Que ahorran a nuestro país en el mundo Disco de oro, doble patino Una carrera impecable La de Pedro Sárez Vertis Que viene representado por su manager Y amigo de toda la vida Robelo Calderón El aplauso para recibirlo Entrega el premio Arturo Prieto Presidente de Sony M Y como padrino Víctor Cateriano Director General de Sony M Bueno Creo que todos Todos queremos mucho a Pedro Los que hemos tenido la oportunidad De conocerlo Y de compartir escenario Lo conocemos a él Hace mucho, mucho tiempo Y sabemos La calidad de persona que es Y la calidad de artista Que representa para todos nosotros Él no puede estar presente Está Robelo con nosotros Para recibir este reconocimiento Sin embargo Él lo va a ver En la filmación Lo va a tener en sus manos también Así que Con mucho cariño Robelo Te entregamos este premio Para que se lo des a Pedrito Y que le digas todo el reconocimiento Y el cariño Que sentimos todos en Sony M Y acá en el público Para él Esperamos que Que le guste Y que lo tenga En un sitio bonito En su casa Sí Como siempre A Pedro Nosotros en Sony M Lo hemos recibido Con mucho cariño Con mucho aprecio Y con esa Estimación que él tiene Ese carisma que él tiene Que vaya para él Este gran premio Por ser un artista Que se merece Y lógicamente Es muy bien reconocido Por todos nosotros Y todo Sony M Muchísimas gracias A nombre de Pedro Suárez Bertis Quiero darle El agradecimiento A Sony M Por esta distinción Muy agradecido Y bueno A seguir haciendo música Gracias 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 Gracias